Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presenta Conexión Cámara. Hola, bienvenidos. Terminó la etapa de renovación de la matrícula mercantil el pasado 3 de julio en las Cámaras de Comercio del país y en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Y es momento de dar las gracias a esos 93.575 comerciantes y empresarios que demostraron su confianza, su interés en promover la recuperación, la reactivación y lo demuestran por medio de la renovación de la matrícula mercantil, que es lo que les permite mantenerse vigentes y demostrárselo al mercado. La red de Cámaras de Comercio Confecámaras informó que a nivel nacional se realizaron 1.802.906 renovaciones, lo que representa 90% de los registros empresariales del país. En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que tiene presencia en 69 municipios del departamento, 93.575 empresas renovaron a tiempo y aprovecharon los diferentes canales que dispuso la Cámara para facilitar el trámite. Desde la Cámara de Comercio de Medellín queremos agradecer a los empresarios y a los comerciantes que hicieron el gran esfuerzo de renovar su matrícula mercantil. Entendemos el gran esfuerzo que están haciendo por Colombia, por sus empresas. Cuenten con todo nuestro apoyo, porque juntos nos vamos a recuperar. Otra de las evidencias que nos deja esta campaña de renovación de la matrícula mercantil es que los empresarios están comprometidos con el cuidado, no solamente propio, sino también de sus colaboradores y de su entorno. Ello se demuestra gracias a una masiva utilización de los canales virtuales para cumplir con los trámites de la matrícula mercantil. Mientras en 2019, en la temporada de renovación, 29% de los clientes hicieron todo su procedimiento en la plataforma virtual. Este año ese porcentaje subió a 43%. Conversamos con varios de los usuarios de estas plataformas y esto nos contaron. Fue un proceso muy cómodo, muy fácil, muy amigable toda la interfase para renovar la matrícula. Me parece que la cámara le brinda a uno muchas facilidades y es un proceso que cualquier persona lo puede hacer. Son varias las ventajas que esta empresaria resalta tras haber renovado cumplidamente su matrícula mercantil. En mi caso, yo he podido asistir a varias charlas. Una de las que más me ha servido ha sido todo el tema de e-commerce, todo el tema de ventas por internet y la adaptación de las experiencias a los hogares de las personas a través de los domicilios. Entre tanto, el restaurante Jengibre también renovó a tiempo. Sus propietarios son unos convencidos de los beneficios que trae para su negocio ser formales. Constituirte en la Cámara del Comercio tiene muchos beneficios, entre ellos que tengas más posibilidades y mejores de hacer negocios y contrataciones de calidad, que te puedas tener contrataciones con el Estado. Para mí ha sido fundamental hacer parte de la Cámara de Comercio de Medellín. Ahora lo que queda es reiterar que la Cámara de Comercio es una entidad que brinda acompañamiento a sus empresarios formales. Parte de ese acompañamiento se hace a través de la formación y la capacitación. Veamos qué oferta tiene la Cámara de Comercio para ustedes, que hacen las cosas bien. Haber renovado tu matrícula mercantil de manera oportuna te permite acceder a un sinnúmero de seminarios, cursos, talleres, conversatorios de la más alta calidad y guiada por expertos. Así que te invito a ti, empresario renovado, a que visites nuestros canales, nuestras redes sociales y accedas a este contenido, que está relacionado básicamente con temas de registro de marca, gobierno corporativo, ventas, asuntos laborales, temáticas en gestión humana y otros más. Así que no te pierdas esta oportunidad. Capacítate para que juntos sigamos avanzando. Para cerrar este capítulo de Conexión Cámara, una información muy reciente, a propósito de lo ya muy conocido a través de medios de comunicación. La Cámara de Comercio, atendiendo una disposición del municipio de Medellín, ha dejado de prestar su atención presencial en la sede centro. También están cerradas las sedes de Caucasia y de Bello, todo ello para protegernos. Recuerden que en CámaraMedellín.com y en las redes sociales de esta institución, minuto a minuto, estamos entregando información actualizada de cómo evoluciona la prestación de estos servicios. Y la invitación siempre es aprovechar los canales virtuales para obtener plataformas, productos, servicios y todo el contacto que ustedes requieran de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, porque juntos nos recuperamos. Estamos en Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.